Junio 9. La condena de la hipocresía. Al ver el que muchos de los fariseos y de los aduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3.7. Lectura adicional recomendada Ezequiel 33.1-20. Aunque no son muchas las personas objeto de la reprensión de Juan, su propósito es infundir temor en todos nosotros. Así, se dirige a los fariseos y los aduceos y a la vez advierte a todo el mundo de que no debe mostrar una falsa apariencia de arrepentimiento, sino que es preciso albergar sentimientos genuinos en el corazón. Si Juan, en calidad de mensajero del Espíritu Santo, utiliza un lenguaje tan severo al dirigirse a quienes acuden voluntariamente a bautizarse y hacer una profesión de fe pública, ¿Cómo habremos de actuar nosotros con los enemigos declarados de Cristo, que no sólo rechaza obstinadamente todo lo relativo a la sana doctrina, sino que se esfuerza en destruir el nombre de Cristo a sangre y fuego? Ciertamente, si comparamos al Papa, sus sacerdotes y todo el falso clero con los fariseos y los aduceos, la consideración más suave que se puede tener de ellos es la de hipócritas. Quienes tienen los oídos demasiado delicados para tolerar cualquier cosa dicha contra los creyentes o los incrédulos no deben razonar con nosotros, sino con el Espíritu de Dios. Sin embargo, es preciso avisar a los maestros piadosos que mezclan con las pasiones de la carne su celo santo contra los tiranos de la Iglesia. Dado que ningún ímpetu que no esté dirigido por la sabiduría de Dios puede contar con la aprobación divina, los maestros deben moderar su sentimiento y someterse al Espíritu Santo, pidiéndole que les guíe para no hacer nada de forma reflexiva e involuntaria. Meditación. ¿Cómo reaccionarías si supieras que Juan se estuviera dirigiendo a ti como generación de víboras? ¿Responderías airadamente o aceptarías esa advertencia contra la hipocresía? ¿Cuál es la mejor manera de evitar toda hipocresía? Junio 9 Para el pecado, perdón. Para la debilidad, fortaleza. Para la necedad, sabiduría. Para la esclavitud, liberación. Ese es el camino de la gracia de Jesús. Me encanta Colosenses 2. Lea ahora los versículos 1 al 15. Tal vez me encanta tanto porque Luela, mi esposa, es la dueña y gerente de una gran galería de arte. Puede ser que estés pensando, bueno, Pau, ese es un comentario extraño. Permíteme explicarte. Colosenses 2. 1 al 15 es como la galería de la gracia de Dios. Al inicio de cada mes, las obras de arte son entregadas a la galería de Luela para la siguiente exposición. Las pinturas son recibidas en envolturas o en cajas y es muy emocionante para Luela abrirlas y comenzar a experimentar el arte que le dará vida a la galería por el próximo mes. Después de haber desempacado todas las obras de arte, Luela comienza el proceso de organizar y reorganizar hasta que cada pieza tenga su lugar donde sea de mayor impacto al espectador. Al siguiente día, viene un equipo para ayudar a Luela a instalar las pinturas en las paredes. El paso final es que cada una de las pinturas debe ser iluminada de manera correcta. Cada mes parece que la galería realmente cambia su aspecto con las nuevas obras de arte. Una vez que están iluminadas, me gusta ir a la galería por la tarde y ver las obras en todo su esplendor. Después de eso, Luela y yo vemos desde el otro lado de la calle a través de las grandes ventanas de la galería y contemplamos su belleza. Después, Luela hace algo que me molesta cada vez que lo hace. Ella toma su portafolio y apaga las luces, haciendo que la galería se quede en oscuridad. Mi pensamiento siempre es, no, no, estas pinturas nunca deben estar en la oscuridad. Si eres hijo de Dios, eres una galería de su gracia gloriosa. Las paredes de tu corazón se han adornado con la hora magnífica de la redención. Sabiduría para la lecedad del pecado. Poder para la debilidad del pecado. Perdón para la culpa del pecado y liberación de la esclavitud del pecado. La gracia significa que las cosas maravillosas se han hecho por y dentro de ti. Aún así, tengo una preocupación. Para muchos creyentes, la obra de arte está presente, pero la luz está apagada en la galería. Estos creyentes simplemente no ven o no comprenden por completo la extraordinaria belleza que se les ha dado en la gracia del Señor Jesucristo. Y debido a que no ven o entienden esa gracia, tampoco celebran ni viven a la luz de su majestad. Se dejan llevar por la debilidad cuando el poder está a su disposición. Se dejan llevar por la necedad cuando ya han sido conectados con aquel que es sabio. Se esconden a causa de la culpa cuando ya han sido completamente perdonados. Se rinden ante diversas adicciones cuando ya se les ha otorgado la gracia liberadora. Sus corazones han sido decorados con la obra de arte de la gracia, pero las luces de la galería están apagadas. ¡Qué tristeza! ¿Qué hay de ti? ¿Están las luces encendidas ocasionando así un cambio radical en tu forma de vida? Para profundizar ese alentado Gálatas 5, 16 al 26.